Bien, vamos a continuar hablando del parénquima clorofiliano, ¿ya? Les dije que este parénquima se encontraba en el centro, ¿no? De toda esta capa que vendría a ser la hojita, ¿cierto? Aquí encontramos al parénquima clorofiliano que todo viene a ser el mesófilo. Ya todo se llama mesófilo. ¿Por qué? Porque aquí encontramos a los cloroplastos y a la vez estos cloroplastos que son organelos, dentro de él encontramos a los pigmentos fotosintéticos que es la clorofila. Y la clorofila se encarga de captar los rayos del sol para poder llevar a cabo el proceso de la fotosíntesis. Recuérdate también que por el embés se capta el CO2, ¿ya? Se capta el CO2 gracias a quien? Gracias al espacio que han dejado las células oclusivas llamada osteolo. Pero, a ver chicos, les voy a explicar algo más. A ver, a ver. Aquí tenemos entonces célula oclusiva, célula oclusiva, célula oclusiva, células oclusivas, que entre todas ellas dejan un espacio, chicos, en el centro, ¿ya? ¿Cómo se llama este espacio? ¿Por dónde va a ingresar el CO2? Se llama osteolo, ¿de acuerdo? Se llama osteolo. Y a todo esto en conjunto se le llama estoma. En conjunto se le llama estoma. ¿Ya? Se le llama estoma. Al espacio se le llama osteolo. Y estas son las células llamadas células oclusivas, ¿no? O célula de guarda, también le dicen. Pero para ustedes células oclusivas o células estomáticas, ¿no? Porque viene de estoma. A todo este conjunto se le llama estoma. Entonces, ahora ya cuando yo les pregunto a ustedes, ¿por dónde ingresa el CO2 a la hoja? Por el estoma, mis de frente. Ya mejor me dicen toda la estructura completa. Les vuelvo a preguntar, ¿por dónde capta el CO2 la hoja? Por el estoma. Por el estoma. Este estoma, ¿dónde se encuentra? ¿En el as o en el embés? Embés. En el embés de la hoja, ¿de acuerdo? Muy bien. Muy bien, chicos. Y ahora tenemos el parénchima reservante. Como su propio nombre dice, va a ser un tejido que me va a estar almacenando ciertas sustancias. Ya sea estas sustancias orgánicas, ¿no? Como el almidón, por ejemplo. O ya sea estas sustancias inorgánicas, como agua, por ejemplo, ¿no? El agua es una sustancia inorgánica. En cambio, el almidón ya es una sustancia orgánica, ¿ya? Entonces, vamos a ver que hay tres tipos de parénchimas reservantes. El parénchima amitáceo, que me va a almacenar almidón, como por ejemplo, ¿no? En la papa. Justamente, la papa tiene almidón, chicos. ¿De acuerdo? Porque tiene su parénchima amitáceo, que está almacenando almidón. O como el maíz, también el camote, la yuca, ¿de acuerdo? Que almacenan almidón. También hay otro parénchima que es reservante llamado acuífero. Como su propio nombre dice, almacena agua este parénchima. Habrán visto ustedes algunas plantas, que son plantas suculentas, que cuando ustedes la tocan, hay como que una especie de agüita cuando la aplastan. No sé si han visto estas plantas suculentas, ¿ya? Cuando tú la aplastas, su tallito, sus hojitas, tiene agüita en su interior, ¿ya? Entonces, es un parénchima acuífero porque me está almacenando agua. Por ejemplo, las plantas suculentas, ¿ya? También tenemos al parénchima aerífero, ¿no? Que es otro parénchima reservante que me va a almacenar, en este caso, gases, como las plantas acuáticas, por ejemplo, ¿ya? Las plantas acuáticas son aquellas plantitas que tienen su parénchima aerífero porque almacenan gases, chicos. Muy bien. Ahora vamos a ver otro tipo de tejido adulto que vienen a ser los tejidos vasculares, ¿no? Es como que nosotros también, los animales, también tenemos nuestros vasos sanguíneos, ¿cierto? Que está recorriendo por ahí sangre, ¿no? Entonces, las plantas también tienen sus tejidos vasculares, ¿ya? A lo largo de todo el cuerpo de la planta, digamos así. Tenemos entonces aquí el silema y el floema, ¿de acuerdo? El silema, chicos, que se encarga de sintetizar o se encarga de conducir, perdón, se encarga de conducir, ¿qué cosa? La savia bruta. La savia bruta está siendo conducido por el silema. Y el floema que se encarga de conducir, de transportar la savia elaborada, ¿de acuerdo? Entonces, esos vasos sanguíneos, y pongamos, digamos así, ¿no? Para que puedan entender. Esos vasos se llaman silema y floema. ¿Qué me está conduciendo el silema? La savia bruta. ¿Y qué me está conduciendo el floema? La savia elaborada. Ahora, mis, ¿qué viene a ser la savia bruta? Escuchen. La savia bruta va a ser agua más sales minerales, chicos. Pregunto, ¿la plantita con qué parte empieza a captar, empieza a absorber el agua? Raíz. A través de la raíz, ¿no? Empieza a absorber, empieza a captar todo ese agua que hay en la tierra. Entonces, a través de la raíz, la planta capta agua, pero también capta sales minerales, ¿de acuerdo? Entonces, ese conjunto de agua más sales minerales, a todo ello se le conoce como la savia bruta. ¿Y por dónde va a estar circulando? Por el silema, ¿ya, chicos? Entonces, el silema es como que sería todo un vasito conductor que me está conduciendo savia bruta. Y esta savia bruta está teniendo una dirección creciente o ascendente, ¿no? El silema tiene una conducción ascendente. Es decir, va desde raíz hasta dónde creen que va a ir la savia bruta. Si la savia bruta contiene agua... Hasta la flor. Y contiene, escuchen, si la savia bruta es la composición de agua más sales minerales, ¿ya? Y son absorbidas a partir de la raíz y se van a conducir de manera ascendente, ¿hasta dónde creen que va a llegar esta savia bruta? ¿Para qué será importante el agua? A ver, un poquito de razón en ustedes mismos. ¿Para qué será importante el agua, chicos? ¿Nadie? ¿Nadie está pensando? A ver, ¿para qué? ¿Quién dijo algo? Ya, nadie está razonando. Entonces, escuchen. La planta, para que lleve a cabo el proceso de la fotosíntesis, ¿de qué necesita? ¿De el agua? ¿De qué más? ¿De el sol? ¿De qué más? ¿De CO2? ¿De el cielo? Agua, CO2, ¿qué más? La energía luminosa... Minerales. ...de actuar sí o sí. No, minerales no tanto. Ya, agua, CO2, nada más. La planta, para que lleve a cabo el proceso de la fotosíntesis, necesita de agua más CO2 y de energía luminosa, ¿de acuerdo? Entonces, este CO2, ¿dónde ya lo ha captado la planta? ¿Dónde se lleva a cabo el proceso de la fotosíntesis? ¿Dónde? En la hoja. En la hoja. Por lo tanto, este silema, ¿hasta dónde va a llegar? ¿Las hojas? Hasta las hojas, obviamente, ¿no? Este silema va a tener que llegar hasta las hojas llevando la savia bruta, ¿no? Porque la savia bruta tiene agua y sales minerales. Y el agua es importante para llevar a cabo el proceso de qué? De la fotosíntesis. Si en la hoja, ustedes ya saben, mira, tenemos AS, tenemos EMBES, ya tenemos el CO2 que se ha captado por el EMBES de la hoja, ya está, ya se ha metido ese CO2 al parénquima clorofiliano. Este parénquima clorofiliano solamente está esperando que la savia bruta llegue trayendo el agua. ¿De acuerdo? O que el silema llegue hasta ella trayendo la savia bruta, ¿no? ¿Y la savia bruta qué cosa contiene? Contiene agua. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Para llevar a cabo el proceso de la fotosíntesis, ¿no? En la hoja se lleva a cabo el proceso de la fotosíntesis. Ya hay CO2 que la planta ya ha captado por su EMBES, ¿de acuerdo? Que le falta agua y el agua está siendo absorbido a través de las raíces, ¿sí o no? Muy bien. Entonces, la plantita lleva a cabo el proceso de su fotosíntesis, chicos. Ya, lo lleva a cabo el proceso de su fotosíntesis. En este proceso, ¿qué cosa se va a formar? Se forma azúcar, se forma glucosa. ¿Y cuál es la fórmula de la glucosa? Yo, ¿no? Tenemos seis carbonos, doce hidrógenos y seis oxígenos. Glucosa. ¿Y solo me va a formar una glucosa? No, pues me va a formar un montón de glucosa, ¿cierto? Un montón de azúcares. La glucosa es un azúcar, recuérdalo. Un montón de azúcares, ¿de acuerdo? La plantita, entonces, chicos, va a formar, ¿qué cosa? Su azúcar. Pero a la vez, también en este proceso, se libera oxígeno molecular. Y este oxígeno molecular no le sirve a la planta. Como no lo sirve, lo va a expulsar al medio ambiente. Pregunto, ¿a través de qué estructura la planta elimina el oxígeno? Los ojos. ¿Por dónde sale, pero, este oxígeno? Por el embés. Ya, pero ¿cómo se llama esa estructura? ¿Cómo se llama la estructura que capta a la vez también CO2 y también por ahí sale el oxígeno? ¿Cómo se llama, chicos? Ya les dije hace rato. Bueno, es, es, toma, es toma. ¿Se acuerdan o no? El estoma que está formado por las, ¿qué cosa? Por las células oclusivas. Todo esto viene a ser el estoma, ¿no? Y este espacio que han dejado es para que ingrese, ¿qué cosa? Para que ingrese el CO2, chicos. Pero también para que salga el oxígeno, ¿de acuerdo? Entonces, ¿por qué estructura sale el oxígeno, se libera el oxígeno al medio ambiente? ¿Cómo se llama esa estructura? Estoma. Estoma, ya, no se olviden, estoma. Muy bien, el estoma. Ahora, chicos, tenemos también el floema, que es otro tejido vascular, ¿ya? Es otro tejido que me está transportando algo. ¿Y qué me está transportando? La savia elaborada. ¿Y qué viene a ser la savia elaborada, mis? La savia elaborada viene a ser un producto de la savia bruta. Como la savia bruta, que es el agua y minerales, ¿no? Ya ha ingresado en el proceso de la fotosíntesis, o sea, el agua, ahora se ha formado un nuevo compuesto que es un azúcar, ¿no? Por lo tanto, la savia elaborada viene a ser el proceso o el producto de la fotosíntesis, ¿ya, chicos? O sea, en otras palabras, la savia elaborada va a ser los nutrientes, ya prácticamente, ¿no? Porque este azúcar ya viene a ser un nutriente, una sustancia orgánica, ¿de acuerdo? Entonces, esta sustancia orgánica, este azúcar, le sirve como alimento a la planta, ¿no? La planta se alimenta de este azúcar. Por lo tanto, como es el alimento de la planta, este floema me va a estar transportando todo este azúcar, toda esta sustancia orgánica, hacia todas las partecitas de la planta, ¿de acuerdo? Entonces, ¿dónde se ha originado esta savia elaborada? En la hoja, ¿cierto? Entonces, a partir de la hoja, el floema, que es su vasito conductor, este floema me va a estar llevando la savia elaborada. ¿Qué es la savia elaborada? Viene a ser, ¿qué cosa? El producto de la fotosíntesis, que viene a ser el azúcar. Y este azúcar es el alimento de la planta, y la planta necesita alimentarse. Por lo tanto, el floema me está llevando esta savia elaborada a todas las partes de la planta. No tiene que alimentarse la raíz, tiene que alimentarse el tallo, tiene que alimentarse la flor, ¿de acuerdo? Entonces, el floema se direcciona a todas las partes de la planta. En cambio, el silema tiene una dirección ascendente, que va de raíz hasta hoja, en donde se va a llevar a cabo el proceso de la fotosíntesis. Una vez que esta savia bruta, ¿no? Ya ha sido procesada, o sea, ya se ha metido en el proceso de la fotosíntesis, se forma, ¿qué cosa? La savia elaborada, que vendría a ser, ¿qué cosa? Los nutrientes, ya, ¿no? Vendrían a ser los azúcares, ¿no? Entonces, ¿quién me va a transportar toda esta savia elaborada? Un vasito conductor llamado floema. Pero este floema me va a transportar a todas las partes de la planta, ¿de acuerdo? Miren, chicos, acá, miren. Aquí tenemos al silema, ¿no? Que son vasitos conductores. Aquí tenemos al floema, que también son vasitos conductores. El silema, ¿qué cosa me está transportando? La savia bruta, repito. ¿Y qué me está transportando? El floema, la savia elaborada. ¿Qué cosa viene a ser la savia bruta? Viene a ser agua y sales minerales, el cual ha absorbido la raíz, ¿no? Y lo ha llevado hasta dónde? Lo ha llevado hasta la hoja. ¿Y qué cosa me está transportando? El floema, me está transportando la savia elaborada. Su propio nombre dice, ¿no? Ya está elaborada cierta sustancia, ¿no? Entonces, ¿qué cosa viene a ser la savia elaborada? Viene a ser los nutrientes, ¿de acuerdo? Vienen a ser los nutrientes que me está transportando este vasito conductor llamado floema. ¿Y hacia dónde me transporta? Hacia todas las partes de la planta, porque la planta necesita alimentarse, ¿no? La glucosa es su alimento, ¿de acuerdo? Muy bien. Ahora, vamos a ver los tejidos secretores, chicos. A ver, esta era la última parte ya de los tejidos adultos, ¿ya? Entonces, estos tejidos secretores, como su propio nombre dice, van a secretar, ¿no? Van a secretar algo. ¿Qué van a secretar? Por ejemplo, tenemos tejidos nectarios que me van a secretar néctar, ¿no? Néctar. Por ejemplo, ¿no? El néctar de las flores. Ustedes saben que este néctar de las flores es importante para el proceso de polinización. ¿Por qué? Porque a quién le gusta succionar este néctar a los insectos, ¿cierto? Los insectos, como las abejas, se alimentan de este néctar de la flor, ¿no? Entonces, cuando esta abejita se posa sobre una flor, chicos, en donde ha caído el polen, ¿el polen en dónde lo va a llevar? Lo va a llevar a través de sus patitas y lo va a llevar hacia otra flor que quizá no tenga un aparato reproductor masculino, que vendrían a ser los estambres, ¿no? Ustedes saben que los estambres vienen a ser los aparatos reproductores masculinos de la planta, ¿de acuerdo? De la flor. Porque la flor es el aparato reproductora. En la flor podemos encontrar aparato masculino y aparato femenino. El femenino que viene a ser el pistilo, ya saben ustedes. Y el masculino que vienen a ser los estambres, ¿no? Los estambres. ¿Qué cosa cae de los estambres? Cae polen, ¿cierto? Entonces, a veces hay plantitas que no tienen ambos aparatos reproductores. No tienen estambres, solamente tienen pistilo. Y para que se lleve a cabo este proceso, tiene que haber ciertos animales, ¿no? En este caso los insectos que van a llevar el polen de una planta o de una flor hacia otra flor, ¿de acuerdo? Entonces, por eso es importante, ¿no? Los tejidos nectarios que me secretan el néctar, por ejemplo, en la flor. Después tenemos otro tejido secretor en donde se va a secretar, son tejidos secretores llamados latisíferos, que me van a secretar látex, chicos. El látex que es llamado también resina. Y este látex es importante, ¿por qué? Para la fabricación de ciertos productos, como por ejemplo los guantes quirúrgicos que están hechos de látex, ¿ya? A partir de tejido secretor latisíferos, ¿ya? Tenemos aquí los guantes quirúrgicos que hoy en día están siendo muy usados, ¿no? Este, en los hospitales, en las postas. Tenemos después al jebe, a partir del látex también se obtiene el jebe. Tenemos al chicle también, chicos. El chicle también se crea a partir de tejidos latisíferos, ¿ya? A partir del látex. Tenemos después a las pinturas que también son elaboradas a partir del látex. También tenemos a los preservativos que son fabricados a partir del látex también. Y tenemos otros tejidos secretores llamados los oleicos. Como su propio nombre dice, van a secretar algo, una sustancia oleosa, ¿no? Es decir, van a secretar aceites. Por ejemplo, tenemos aquí al aceite de girasol, ¿no? Ciertas plantas que secretan ciertos aceites, ¿no? El aceite del sachainchi, por ejemplo, ¿no? Entre otros, niños. Eso sería todo con respecto a histología vegetal. La siguiente semana ya vamos a seguir hablando de plantas porque este es un tema muy amplio, ¿ya? Termino lo.